Buenas tardes, iniciamos con la apertura de propuestas de la licitación pública local ADPUM diagonal LPL diagonal 0003 diagonal 2020 correspondiente a la contratación de seguros para el parque vehicular del gobierno municipal de la Secretaría de Morelos, Jalisco. Buenas tardes. Vamos para el desigual del área requerente, nos acompaña en la mesa. Sí. Y comenzar nada más, se encuentra con nosotros el señor Jorge López Sosa, que también viene en Cámara de Comercio, el rato juvenal sí tiene que salir, él va a quedar en representación de Cámara de Comercio, para que estén enterados. Gracias. Comentarios con un gran lista, la ciudadana Norma del Carmen Oroco González. Presente. El ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. El ingeniero Gabriel Romero Ochoa. Presente. El licenciado en Contralidad Pública Elpidio Rodríguez Velázquez. Presente. El licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. La ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y el contador público Salvador Hernández Cedillo. Y la ciudadana Adriana de Honor Soriano Cervantes. Comentarles, tenemos dos probadores que así tiene tiempo informa para la participación de la apertura de sobres. Y vamos a empezar a abrir los sobres conforme fueron llegando. De seguros a firmes S.A., de S.B., a firmes Grupo Financiero. Lo viene representando María Isabel, o la vareta, o la barrieta. Un asentado. Aquí están los sobres de la propuesta técnica y económica, o sea, en la caráctola. Las cartas que van fuera de los sobres. Carta de aceptación de las bases. Y la carta para participar en el acto de presentación de propuestas. Y la carta de representante legal. Y la carta para participar en el acto de presentación de propuestas. Y la carta para participar en el acto de presentación de propuestas. Gracias. Gracias. Copia de la credencial, propuesta técnica que es el anexo 1, currículum, trae la carta 4, carta compromiso de entrega. Carta distribución y respaldo, carta 5 que es la carta compromiso de precio fijo, la carta 6 que es la carta de garantía del producto y tablitos ofertados. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. También trae la constancia de situación fiscal. Trae el anexo 3 que es la carta de proposiciones. Trae el anexo 4 que es la carta de acreditación. El anexo 5 que es declaración de integridad y no conclusión de proveedores. La constancia de la cifra. El correspondimiento. ¿Cómo su nombre? ¿Cómo su nombre? ¿Se muere el deseo? ¿Cómo su nombre? ¿Cómo su actividad? ¿Cómo su actividad? ¿Cómo su actividad? ¿Cómo su actividad? Vamos a abrir sobre la propuesta económica. La propuesta económica son de 3.472.796.71 pesos. ¿Ustedes 470? 472.796.71 pesos. Y con letra 3.472.796.71 centavos. Gracias. ¿Ustedes 470? ¿Ustedes 470? ¿Ustedes 470? ¿Ustedes 470? De las bases y la carta 2 que está acá para participar en el acto de presentación de propuestas y la carta poder. Aquí ven el acta computador. La cual se los voy a pasar a su licenciadora nos dice parar que es la media chica Gracias Vamos a dar lectura a los documentos entregados que es el aumento 1 Curriculum Trae la carta 4 que es carta de compromiso de entrega Carta de distribución y respaldo Es la carta número 5 carta de compromiso de presupuesto La carta número 6 que es carta de garantía del producto y servicios o apartado Es la opinión de cumplimiento fiscal El anexo 3 que es carta de proposiciones El anexo número 4 que es carta de acreditación El anexo número 5 que es declaración de integralidad y no conclusión de proveedores Y ya nos va a soltar el anexo número 6 que es la propuesta económica Y los documentos que está recibiendo Gracias 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 La propuesta del pobre económico es de la cantidad 2.957.236.02 pesos 2.957.236.02 pesos Y en letra 2.956.236.02 pesos con 2 centavos ¿Sí? Gracias ¿Sí? ¿Quién es mejor? No ¿Aquí? ¿Dónde? Muchas gracias ¿Están todos? ¿Te gusta pasar a firmarnos la propuesta? María Isabel Gracias 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 Muchas gracias Lo piso el progreso que lo damos un minutito mientras que lo realizamos relajamos Ya lo pasamos para la lectura Vamos a dar lectura a la Junta de Apertura del Propuesto de la Dirección Pública Local ADQ-LPL-003-2020 correspondiente a la contratación de seguros para el parque vehicular del Gobierno Municipal de Tepatelán de Madreos, Jalisco. Siguiendo las 11 horas con 35 minutos del día 11 de febrero del año 2020 en la Sala de Juntas de la Dirección de Proveredades de Tepatelán de Madreos, Jalisco. Ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia centro de Tepatelán de Madreos, Jalisco. Y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y Submétricos, así como el artículo 163-165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios para el Municipio de Tepatelán de Madreos, Jalisco, se dio inicio a la Junta de Apertura del Propuesto de la Dirección Pública Local ADQ-LP-003-2020, correspondiente a la Contratación de Seguros para el Parque Vehicular del Gobierno Municipal de Tepatelán de Madreos, Jalisco. Estando presente en los servicios públicos e integrantes del Comité de Descripciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Descripciones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Gabriel Romero Ochoa, representante del Colegio Submétricense de Ingenieros Civiles de Jalisco, ACC, el ciudadano Jorge López Loza, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatelán, el licenciado en Contraduría Pública, Edpidion Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asor jurídico permanente de este Comité de Descripciones, el ciudadano Fernando Plasencia Ññiguez, director de Procuraduría Municipal, así como los invitados, especiales la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado en Contraduría Pública, Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, la ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de Patrimonio Municipal, como área requiriente, y estando presentes los licitantes, a Isabel Nery, o la Barreta, representando a la compañía de seguros a firmes S.A.D.C.B., a firmes Grupo Financiero, y Carla Dicet Villa, es Villaseñor o Bellaseñor. Villaseñor. Yo tengo una y una de las preguntas. ¿Sí? ¿Cuál sería? Dijo Loza y es Sosa, S-O-S-A. Loza, entonces aquí es Sosa. Sosa con doblez. Con doblez. Y Villaseñor. No, doblez. Sosa con doblez. Villaseñor San Miguel. Sí. Entonces está correcto. Representando a la compañía Banorte de Seguros S.A.D.C.B. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Descripción en la regional Norma del Carmen, Orozco González, quien concedió el uso de la palabra al ciudadano Fernando Plasencia Ññiguez para la apertura de propuestas de los visitantes, siendo Seguros afirme C.A.D.C.B., afirme Grupo Financiero. Su propuesta económica fue de 3.472.796.71. Banorte de Seguros C.A.D.C.B., la propuesta es de 2.957.236.02 pesos. Aprobado por los presentes, se concluye la presente junta de apertura de propuestas, siendo las 12 horas con 15 minutos del día 11 de febrero del 2020, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la habitación ADQ-LPL-003-2020, informándole a todos los representantes que el fallo se realizará el próximo martes 18 de febrero de la presente anualidad en punto de las 4 de la tarde o las 16 horas en la sala de la Junta de Juntas ubicados en la vía de Matamoros, número 814, local 7, Colona Centro, en Tepatlan, de Moro Escarico, y publicado en la página oficial www.tepatlan.gov.mx, diagonal probadoría, diagonal licitaciones. Se pone en su consideración con las observaciones de visión. Hola, vamos a pasar a firmar con las corrupciones que hicieron. Ya quedó como Seguros Banortes S.A.D.C.B. Gracias. 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 Muchas gracias. BANORTE, SADCB, Grupo Financiero. ¿Tiene que ver todo o con eso se puede cumplir? En preferencia tiene que ver todo. ¿Tiene que ver todo? Pero ya firmamos los demás. Sí. ¿Le puedo poner ahí con pluma? Sí. ¿No es completa ahí con pluma? Con tu... Déjame escribirte la palabra. Déjame escribirte la palabra. De la palabra. Sí. Grupo Financiero, BANORTE. Seguros, BANORTE, SADCB, Grupo Financiero, BANORTE. ¿Le pongo acá ahorita? Ahí va. ¿Le pongo acá ahorita? ¿Le pongo acá ahorita? Muy bien. Perfecto. ¿Le gustan? Esperamos un rato afuera y ya no, un rato no. Ya nos acompaña Mari. Si gustan, les damos copia del arco. ¿Parece? Gracias. Gracias. ¿Vamos a lo que sí? Vamos a lo que sí. Finalizo, B. Gracias. Gracias.